Hoy cocinamos un risotto de gambas y setas con caldo natural aneto de pescado Los ingredientes son muy sencillos, ya veréis que es una receta muy fácil Ideal para estas fiestas Y bueno, vamos a empezar cortando en trocitos un poco más pequeños nuestras setas que previamente las habremos lavado Yo estoy utilizando gírgolas, podéis utilizar las setas que más os gusten, incluso champiñones Vamos a coger un cazo o una sartén, ponemos un poquitito de aceite de oliva virgen extra y vamos a saltear un poquitito las colas de gamba peladas No hace falta que las cocineis en exceso, simplemente las marcamos un poco, las retiramos y aprovechando los jugos que han dejado las gambas, vamos a saltear también media cebolla A continuación vamos a añadir las setas cortadas Vamos a poner un poquitito de sal y de pimienta negra Vamos dejando que se sofría todo junto Y cuando ya lo tengamos sofrito vamos a incorporar el arroz Lo vamos a mezclar todo bien Le vamos a añadir un buen chorrito de vino blanco Y vamos a esperar a que se evapore el alcohol Y una vez ya lo tenemos evaporado es el turno del caldo Como os decía vamos a utilizar caldo natural aneto de pescado La cantidad dependerá un poquitito de como tengáis el fuego Yo os aconsejo que lo tengáis a fuego medio o bajo Que dejéis que se vaya cocinando poco a poco Y para hacer el risotto lo que tenemos que hacer es ir agregando el caldo Poquito a poco vamos agregando un poco de caldo Dejamos que se cocine y se consuma Cuando ya esté consumido vamos añadiendo un poquitito más de caldo Y vamos repitiendo este paso hasta que ya tengamos perfectamente cocinado el risotto Y antes de que termine de cocinarse el risotto Lo que vamos a hacer es volver a incorporar las colas de gamba peladas Ya veis que lo que hago es ir añadiendo poco a poco el caldo Y cuando ya lo tenemos así que prácticamente está listo Incorporamos de nuevo las gambas Lo vamos a mezclar cuidadosamente realizando movimientos envolventes Y ahora es el turno de la mantequilla Yo le voy a poner dos cucharadas de mantequilla para que quede bien cremoso Podéis reducir a una cucharada tan solo si queréis Pero con dos la verdad es que queda perfecto Vamos a dejar que se funda la mantequilla Y de manera opcional le podéis poner también un puñado de queso curado Y os digo de manera opcional porque hay gente que cuando el risotto es de pescado Pues no les gusta tanto la combinación de queso Pero si utilizáis un queso que no sea demasiado potente La verdad es que le da un toque aún más cremoso y queda muy rico Mirad la textura ha quedado espectacular Y como veis es una receta súper fácil y rápida de hacer Ya lo tenemos listo así que vamos a ir sirviendo las raciones Y yo le voy a poner encima dos colitas de gamba Para que quede más bonito Pero bueno ya estaría listo Y ahora ya solo nos falta degustarlo Y por supuesto disfrutarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!